La parte que más me gusta Uy, vea, mae Baje 3.000 puestos en el ranking por perder una vez 3.000 puestos en el ranking por perder una vez Ahora sí, como el 7.000 y algo Mae, cuando llegué era 1.278 Pero ahí es parte de Jericho, me dice Ya, ya volvamos Entonces, ¿qué? ¿Quién va a ir a jungla? No quiero jungla, mae Si ellos no lo intentan El al-rounder de mi equipo Bueno, pero tengo el support Sí, está bien Está bien, tengo el support y tanque Ya volví Ya volví Es un master rank Master rank Venusaur Que se llama Venusaur God Entonces yo me imagino que este mae está metido en la vara El mae agarra a Venusaur Se lo puso de nombre Es más, antes de que saliera el juego El mae ya sabía que quería jugar Venusaur Es un mae que está así dedicado El único que no está en master rank es Es Slowbro Ve esa vara ahí arriba Como la hoja doblada a la derecha Dice Este es el Dick Measuring Dick Measuring No, no, no Rana estupia No Mae Mae What the fuck Mae Literalmente se me cagó en el game Mae Mae Es que los greninjas Yo lo intento De verdad que yo trato de tener una Mente abierta Sobre los fanboys de greninja Pero eso Para mí son igualitos Al fandom de Naruto Son el mismo mae Que agarra El mismo mae Que agarra Yasuin En League of Legends O sea El mae no entiende Es como que le rogan red A el hung line Le da algún buff Con solo que el mae lo toque Yo ya no llego a nivel 5 Para el gang Uy Dios Si, si, si Mae que llorna Este mae Ya, ya, ya No Venus or God No Hay que pelear El de Ghost El de Ghost Hay que pelear El de Ghost Mae up Mae up La madre lo curó Yo me curo Cada tercer básico Y justo el tercer básico Era el que seguía Vamos a recuperar Un poquillo Experiencia Y ver Nuestro God Matando a esta madre Bien Vamos Team Yo creo que ya Con ese gang Ya los puedo dejar ahí Ya esa línea La tienen que tener ganada Ya vine que línea No voy a gankear No Tiene que ser mejor persona El ninja puede ser un manco Pero si usted no lo ayudo Va a ser 10 veces peor Usted no vio el video De ser action slacks Identifique a los idiotas De su equipo Mídalos Y decía A cual Le va a poner Todas las galletas Y yo le voy a poner Todas las galletas Al menos El madre tiene La dedicación Con solo La dedicación El estado mental De querer ser El mejor venuser Del mundo Ya con eso A mi me tiene Uy dios Pero estoy inspirado Ese conejo No va a tener Late Bueno Si lo tiene Lo va a tener tarde Venuser God Por el momento No me está así Vámonos Por el momento Venuser God Todavía no me termina Talonflame Viene persiguiendo A Greninja ¿Será que lo logro? No, no, no No lo voy a Tocar Bueno No lo voy a tocar Ay diosito Madre Voy a guardarme El fluffy Para los últimos segundos Pero estoy casi seguro Que el Snowlex Tiene mucho daño Para robarle Hay papá Ay papá Voy aquí Voy aquí Discharge Nice Estoy muy bien En eso Muy bien Equipo Madre Vio como todo Mi equipo Bajo a hacer El objetivo Hay cosas De MasterBank Unos detallillos Ahí Los grenillos Pueden ser igual De Tóxicos Pero Por lo menos Las mecánicas Son mejores Todos Rotamos Hacia arriba ¿Qué es eso? Bien de coordinación Compañerismo No, no, no Se me tiró La La pareja Al revés Madre No sé Qué pasó Ahí Pero Si greninja Es una penta Se lo perdono Va a ser una penta Va a ser una penta Ay El otro greninja Le quito su penta Madre Eso es La única cosa Como que yo siento Que le falta A este juego Bueno Hay un poquillo Varias cosas Que yo puedo decir Siento que le falta El juego Pero si hay algo Que yo extraño Principalmente Heroes of the Storm Es el narrador Al Anouncer El Como Eso sería Como No sé Kill Double kill Triple kill Esa Arama Es Ese Hunde Que Está pasando Algo cool Ahí Ya Esa Falta Por eso Otra tenía hasta Anunciadores Diferentes Ajá Y Heroes of the Storm Al final Era como Bueno Yo iba cantando Cosas Y al final Heroes of the Storm Madre Por favor Deberían buscar Deberían hacer algo Que le metan Al juego Madre Y ya patentada Un anunciador Y ya patentada Madre Así Si le meten Más plata Que buscan A los Actores De voz De No sé Madre Sí De los De Los de Heroes of the Storm Están desempleados De todas formas Podrían conseguir Hay que volver Compas Compas Ahí ya no O sea Yo entiendo Que ustedes Son muy Tryhards Pero ya Ya fue Ya fue Ya Ya el daño Está hecho No sé Por qué Siguen Bailando Ahí No importa Mientras yo Logre Cumplir Con mis Objetivos Uy Te amo Lejos Y está Haciendo Lo que Tiene que Hacer Supongo Que los Quieren Desmoralizar Que también Es una Lo fe Madre Yo sabía Que se iba A pasar Lo más Por poner Dos Tres Puntos Ya estamos Ganando Ya ganamos Digamos Nada más De estar listos Para la pelea Sabros En cambio Si uno va Y les pelea En el lado Donde ellos Están más fuertes De ahí Es probable Que lo que uno Termine haciendo Es regalándoles Regalándoles Experiencia Para que puedan Defenderse En la pelea Sabros Por ejemplo Ahora ellos De ahí arriba Se están poniendo ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi deber? Ir Acompañar a mi equipo Porque el equipo Enemigo Se está poniendo Y si el equipo Enemigo Se pone Como este Greninja Que acabo De explotar Uy Uy Trenado Está vivo Pero no creo Que lo hagan Voy a poder Sacar este Kill Un punto Metió Ay Si podemos Más Si sabe Que esto Puede ser Una estrategia De máster Festa Hoy No esperamos A los puntos Dobles Que trolls Ahora Ese man Nos va a meter Eso Con los puntos Dobles Esta pelea No se puede Para Y que lo Estamos ganando Así Con toda la honestidad Del cinder Y Tengo Talon Flame Aquí Uy Pero Soy yo Esos Más Como que No se Me pareció Un alto Nivel De coordinación Como si Estuvieran Conversando Tal vez Están en llamado Greninja Por favor Triple Tienen que Matar A Charizard Y GG Bueno Pues Venuser Lleva Una Cuadruple Venuser Lleva Una Cuadruple Solo Te ocupo Matar A Ah Bueno Si Anota Todavía Mejor Y que Vamos a Hacer Vamos a Pegarle El Zap Otra Vez Ahí Aquí Viene El Conecto Vale Creo Creo Que Si Hay Que Hacer Estamos Perdiendo Y No Vamos a Notar El Vara T No No Quedan No 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 al 100, 72 no bastan, 100, bueno más, así es como si una partida de Master Rank, una que no se pierde en Zapdos, una partida de Master Rank que no se pierde en Zapdos, no me parece que, bueno, lo del Greninja no cambia, puede ser Rango Grade, puede ser Master, pero el Greninja hace 0 puntos, eso es ya, es más, voy a darle good job a todos los demás, y Greninja se va a quedar así, jejeje.